Bueno, le hago la pregunta de nuevo. Hemos llegado a una medida demasiado extrema, que es la medida de hacer una huelga de hambre. ¿Sigue en pie esta medida, Carlos? Bueno, hoy entramos al quinto día de huelga de hambre y hay otra situación más extrema, que las autoridades falten a la verdad y a los cumplimientos. Y eso, bueno, duele, indigna este abandono de la educación pública. Estamos en eso. Hoy estamos seguros que el titular va a ser Atacama entró a clase, pero ahí recién le mandamos una imagen a ustedes donde tres establecimientos que están normalmente en clase, hay puertas tapiadas con cinta adhesiva, instalaciones de agua potable donde deberían ir, instalaciones de gas. Escuela sin pizarra, como ha sido una de las escuelas símbolos de normalidad, es la escuela de música. Y ahí las cañerías que van a la cocina no están. Por lo tanto, no es normalidad que los niños no reciban su alimentación. Entonces, es eso lo que están impulsando como normalidad, más encima a lo que no cumplieron tanto en diciembre como enero y febrero, donde tenían que realizar las obras de mediano plazo, que son techo, el techo del Buen Pastor, el techo de los estandartes. Ahí están. Vamos a tener que seguir jugando con el tarro de la gotera ahí y no se pueden usar porque se produce otro problema más grave. Las canaletas están con fe de ratones, o sea, de ratones, correcto, y de paloma. Por lo tanto, ese jugo corre para la sala. Terminamos cerrando la sala. Entonces, a eso le llama normalidad el ministro de Educación. Y ayer tuvimos una reunión con el representante de él, el Ceremi, y el representante del presidente, que es el delegado presidencial, y por supuesto la directora suplente. Allí le dijimos, hagan una pausa, por favor, ordenemos lo que hay. No le estamos pidiendo que lo cumplan. Solo le estamos diciendo cuándo lo van a hacer, con qué presupuesto responsable, las acciones a seguir. Y eso no nos quieren responder. O sea, es ese nuestro emplazamiento. Y tiene que hacerse escuela por escuela, liceo por liceo, para que esa comunidad pueda chequear cuándo le van a cumplir. Nuestro planteamiento tiene cinco puntos en nuestro conflicto, que es el plan de educación pública, de recuperación de la educación pública en Atacama, cambio a la ley 21.040, que es la causa de los males, infraestructura en sus tres etapas, recuperar y normalizar el SLEP Atacama en lo jurídico, financiero y administrativo, y lo pedagógico, que es lo más esencial. Ahí estamos requiriendo de la universidad. Bien, por iniciativa propia tenemos un avance con la UNCE, y estamos citando a la DEC, a la UCE, al CPIP, a la Agencia de Calidad, para que nos ayuden a salir de este retraso que tenemos en las distintas mediciones estandarizadas. Estamos en esa situación, queremos solucionar, pero sin esa ambigüedad. Y cuando digo que el presidente, el primer título del plan de recuperación de la educación en Atacama nació de él, el 22 de agosto del 2022, dice, bueno, le informamos de lo que estamos viviendo en ese tiempo, y dice, aquí tiene que ir un plan de recuperación de la educación pública. Si hubiera partido en ese momento, estaríamos en otro pie, pero aquí se dice y no se cumple. Y ese mismo cumplimiento también se lo solicitamos a Monsalve, el subsecretario del Interior, que él habló a nombre del Estado de Chile. Entonces, es eso lo que no entendemos. Hemos hecho las gestiones con todas las autoridades, y aquí estamos en el mismo punto. Carlos, usted dice, hemos conversado mucho con el ministro, pero, ¿han servido de algo esas conversaciones? No, pues evidentemente que no. Entonces, y aquí hay una particularidad. El promedio de la matrícula pública en Chile está entre los 32.000 y 34.000. No, el porcentaje que atiende la modalidad es del 32 al 34%. Atacama tiene una particularidad, tiene 75% de educación pública. Por eso se asienta tanto. Santiago tiene 34% de educación pública. Por lo tanto, acá, derechamente, si no se atiende esto, peligra nuestra existencia. Porque la misma ley dice, si pierden matrícula, ¿quién va a querer mandar a sus hijos a una escuela que... La escuela de los Loro hizo alrededor de 86 días de clase el año pasado. Por lo tanto, es ese el llamado. Y al presidente, escuche por último a la Comisión de Educación del Senado, que se reunió con él dándole informe el 9 de enero. Por lo tanto, aquí hay una cantidad de gestiones que nos llevó a asumir esta huelga de hambre. O sea, no entendemos cómo. Y además que ahora el presidente, en su segundo semestre de dos años, dentro de los tres puntos priorizados, tiene a educación. Le decimos, con todo gusto, empiece por acá, por favor. Empiece por acá y va a asegurar el futuro de la educación pública. Porque hay 11 SLEP que funcionan mal. Tienen problemas. Pero en el SLEP, hasta acá, todos los problemas juntos. No tienen que pasar los 56 SLEP que vienen. Que vienen más adelante. Y aquí al 2030 van a tener todo implementado. Y eso significa, derechamente, la muerte de la educación pública si se sigue atendiendo los problemas de la educación como lo están haciendo las autoridades en este momento.